El Ayuntamiento de Portugalete tiene una línea de subvenciones para la apertura de nuevos establecimientos comerciales u hosteleros o bien para las inversiones que se puedan hacer para la modernización de los mismos. Inicialmente en el presupuesto de 2023 teníamos dotado una línea de 50.000 euros para hacer frente a estos proyectos de aquellos comercios que querían presentarse a esas subvenciones. Y la verdad es que nos ha sorprendido por el número alto de demanda que ha habido de solicitudes que terminaban el 29 de septiembre. Han sido 60 solicitudes las que se han presentado, más que las del año pasado. Y luego también de todas esas solicitudes que son para apertura de nuevos establecimientos y para modernización hemos visto que hay muchas de ellas que sobre todo son aperturas de nuevos establecimientos que tienen una subvención máxima de 5.000 euros que también es una muy buena noticia porque eso quiere decir que hay más dinamismo comercial y se están abriendo nuevos establecimientos comerciales en Portugalete. Y luego también de las líneas de modernización que como máximo son 3.000 euros hemos visto que hay un aluvión también importante porque la gente está modernizando sus comercios y especialmente hemos visto que están modernizándonos en algo que es muy importante y que todos los comercios se tienen que adaptar que es al sistema VATUS de Diputación Foral de Vizcaya para el Ticket Byte porque ahora ya es un sistema en el que todos los comercios tienen que estar conectados a la Diputación Foral de Vizcaya para el tema de las facturas. Entonces eso es algo que supone una inversión económica importante para los comercios y hay también esa inversión importante. Hemos visto que se la hemos detectado en la línea de subvención y por tanto nosotros ayudamos a esa implantación económicamente acogiéndola en la línea de subvención. Decir que hemos ampliado la partida de 50.000 euros iniciales a 102.000 euros, es decir, otros 52.000 euros más, porque la idea que teníamos claramente era que ningún comercio que abra en Portugalete o que haga una inversión importante se quede fuera de la línea de subvenciones porque la partida económica se hubiera agotado. Todo lo contrario, siempre dijimos que estaba abierta, que siempre íbamos a poner el dinero que fuera necesario para que todos pudieran acogerse a estas ayudas y por tanto yo creo que es una muy buena noticia que pone en valor la dinamización del sector comercial y hostelero en Portugalete, la apertura de nuevos establecimientos y en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando.